7.45 minutos de la mañana, 13 grados una décima la temperatura actual, arrancamos con 13.7, bajó un poquito el registro térmico. Nos vamos a meter ahora en el marco internacional. Elecciones en Francia muy importantes, ¿por qué? Porque se elige presidente, pero además de eso están dentro de un marco de un contexto europeo que sigue complicado por el tema de la situación de Ucrania y además es una elección presidencial saliendo ya del coronavirus, lo cual marca obviamente algo en cuanto a quienes han ido a votar. Vamos a escuchar este informe y después charlamos con Augusto Grill y Fox. El presidente francés Emmanuel Macron, con más del 27% de los votos, se impuesto a la candidata presidencial del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, con la que disputará la presidencia francesa la segunda vuelta del 24 de abril. Le Pen, con un 24% del voto, ha prometido poner en orden Francia en cinco años. Le Pen ha recibido el apoyo del otro candidato de extrema derecha, Eric Semour, relegado a la cuarta posición. Sin embargo, los principales candidatos conservadores y socialistas, los grandes derrotados de estos comicios y también los ecologistas, han pedido el voto para el centrista Emmanuel Macron. También ha llamado a votar contra Le Pen el candidato izquierdista de la Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon, que ha quedado en tercer puesto con el 21% de los votos. Esta primera vuelta ha dejado al Partido Socialista, que gobierna en París, con menos del 2% del voto y, por tanto, en antepenúltima posición entre los 12 candidatos. Las estimaciones de voto de la segunda vuelta dan como vencedora a Emmanuel Macron, pero con un resultado ajustado sobre Le Pen, lo que supondría su último quinquenio al frente de la presidencia francesa. 7 de la mañana, 47 minutos, elecciones en Francia. Entonces, habrá finalmente balotage tal como se esperaba. Ahora, hay que hablar de varios temas. Uno, qué puede llegar a pasar, por supuesto, en ese balotage, si habrá continuidad para Macron o si va a cambiar nuevamente hacia la derecha ese país. Y el otro tema es la participación de la gente. Evidentemente hay un malestar tan fuerte que hace que la gran mayoría decida directamente no participar. Augusto Grillifox nos va a ayudar a entender lo que ha pasado en Francia en un contexto internacional que tiene la mirada, el centro, puesto en Ucrania. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buen día. Buen día, Tana. Muchas gracias por el contacto. Bueno, primera sensación, primera referencia. Se dio lo que se esperaba, en definitiva, en las encuestas, en la previa. Exacto. De hecho, se está, como podríamos decir, normalizando post-pandemia estos sistemas electorales. De hecho, uno de los datos macro que daría es justamente el triunfo de un oficialismo, ¿no? En este contexto donde los oficialismos venían siendo derrotados más allá de derechas e izquierdas, sino justamente esto que planteabas vos, los hartazgos, los cansancios. Pero en este caso, es en un contexto en el cual ha dado un resultado que a Macron lo ha colocado cuatro puntos por encima de esta ultraderechista Marine Le Pen, pero que además se ha dado algo particular, que es el apoyo de todos los otros candidatos, prácticamente salvo uno, otro también xenófobo en extremo derecha, pero lo que es el socialismo, el comunismo, el Partido Verde, los partidos, el Partido Comunista y Ambientalistas están todos acompañando a Macron, justamente no por tanto aprecio o porque consideren que sea lo mejor, sino en realidad por el miedo que representaría una gestión de ultraderecha de Marine Le Pen. Claro, es como ir en contra de ella, ¿no? En definitiva, de la ultraderecha, apoyar a Macron. Un partido verde, Augusto, que había tenido unas elecciones intermedias muy buenas. Obviamente la pandemia golpeó fuerte y ahí aparecieron en casi todo el mundo las derrotas de los oficialismos. Exacto, de hecho, si hacemos un poquito por ahí de memoria, recordamos que sobre 10 municipios en esas intermedias, 7 municipios los ganaron los sectores verdes con algunas sociedades con los sectores socialistas, pero han tenido una baja muy importante. Creo yo que ha jugado estos factores principales. Primero, por ahí la falta de capacidad o de visualización de gestión en un contexto donde estamos saliendo de la pandemia, donde se entra de lleno en los primeros resultados e impactos a nivel global de la guerra y donde también se ha tenido muy en cuenta y muy presente este contexto de guerra. Si ha existido un mandatario que ha tenido un respaldo interno por su accionar en el contexto de guerra, ha sido Macron, lo evaluábamos en otra ocasión, justamente esta lógica con la cual, tratando de mediar, tratando de ser un actor que facilite el diálogo en la instancia de guerra entre Ucrania y Rusia, ha podido utilizar esto y potenciarlo internamente para posicionarse y ganar una primera vuelta con poco menos de 28 puntos. Claro, de todas maneras, menos de 30 puntos en el porcentaje final para quienes van a ir a la balotaje. Habla de una sociedad que está bastante dividida. ¿Y cómo estuvo el porcentaje de votantes, justamente, de participación de los franceses? Bien, se hablaba alrededor de un 65%, es bajo, es bajo el porcentaje. Está alrededor de 4 puntos a 6 puntos por debajo de lo que fue en 2017 y poco por encima, unos 5 o 6 puntos también, de lo que fue la más baja participación en el 2002. Esto se visualiza a nivel general, de hecho lo identificamos en distintos procesos electorales y es ahí donde empiezan a surgir también estas discusiones en el sentido de que si se va a planificar un voto obligatorio integrado o no, si se va a dar la discusión, por ejemplo, en la reforma en Chile, en esta reforma constitucional, de generar este voto obligatorio como lo es en la Argentina y en otros países. Bueno, pasa que en algunos países como el nuestro, si no fuera obligatorio, me temo que terminarían siendo gobiernos con muy poco apoyo popular, ¿no? Porque no sé qué tantas ganas tenemos de ir a votar con todo lo valioso que es eso, ¿no? Que es el instrumento que tenemos hoy, pero también hay un hartazgo tan grande en la sociedad que, de no ser obligatorio, yo no sé qué porcentaje votaría en nuestro país, Augusto. Y con lo que representa, Tano, comparto totalmente, pero también algo deje en el sentido de que la elección es un derecho, y eso también conlleva obligaciones. Insisto, yo creo que hoy por hoy la herramienta es que tiene que ser a la vez, aparte de un derecho, una obligación y está bien que sea obligatorio en el sentido de que represente respaldos, pero la realidad es que en un contexto de pandemia, en un contexto de guerra donde va golpeando las economías, lo vemos entre noticia y noticia, analizamos el impacto en el gas, en los commodities, en los alimentos, y la verdad que esto sofoca, ¿no? Claro, claro. Augusto, para cerrar este contacto entonces, la perspectiva marca que Macron es el favorito, ¿no? Para ese balotaje, producto de este apoyo generalizado que ha recibido del resto de quienes participaron de la elección ayer. Tal cual, tal cual. Esto daría la pauta, la impresión de que en segunda vuelta sería Emmanuel Macron el que ganaría. También me atrevo a plantear y a planificar cómo puede llegar a ser el contexto en el que Brasil llega a sus elecciones con la buena relación entre Macron y Lula da Silva. Hay que ver todo este contexto de guerras en el que se está viviendo, cómo termina posicionando al presidente de Francia que llega con problemas internos, ¿no? Es que Macron renueva y está con todo el apoyo. Tiene quejas y críticas muy duras desde los sectores sindicales en relación a las reformas que plantea en materia previsional, en materia laboral. Son muchos los desafíos y con nada más y nada menos que con el fantasma de lo que le representaron las protestas de los chalecos amarillos en 2018 y 2019 principalmente. Claro, uno tiene la imagen muchas veces, Augusto, de que estos países no tienen problemas, ¿no? Pareciera que es todo color de rosa y definitivamente puertas para adentro tienen inconvenientes serios también. Totalmente. De hecho, si uno tiene en cuenta lo que ha sido la gestión de Macron, la puede identificar como una gestión de Francia hacia adentro y una de Francia hacia afuera. Es de Francia hacia afuera posicionándose como un referente internacional, tratando de ir ocupando ese lugar que iba dejando a Angela Merkel como referente europea, pero hacia adentro con problemas gravísimos, gigantes. Supo tener un pico en contexto de pandemia de alrededor del 70% de imagen positiva y llegó a bajar a un 27, 26%. Ahora es como que se ha reubicado esta cosa y por una cuestión más que todo de miedos es que llega con este apoyo. Pero no la tiene para nada fácil el Manuel Macron a nivel interno. Augusto, te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. 24 de abril, entonces. Elecciones en Balotage en Francia para definir quién será el presidente. 7.54 minutos de la mañana.